Ay, qué negra es mi suerte y qué amarga es mi tristeza Yo que te amo y te quiero, yo que te amo y te quiero Mientras tú más me desprecias, aunque tú a mí me desprecias Y me niegues tu cariño, no dejaré de quererte No dejaré de quererte, porque yo lo he decidido Tanto y tanto cae el agua en la piedra y hace un hueco Y así yo doy sobre ti, y así yo doy sobre ti Y tú verás que te convenzo, tú eres dura como piedra Yo blandito pa' quererte Pero yo soy decidido Pero yo soy decidido Y lograré convencerte Tanto y tanto cae el agua en la piedra y hace un hueco Y así yo doy sobre ti, y así yo doy sobre ti Y tú verás que te convenzo Tú eres dura como piedra Yo blandito pa' quererte Pero yo soy decidido Pero yo soy decidido Y lograré convencerte Tú eres dura como piedra y hace un hueco